Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex, les damos la bienvenida a su noticiero Datos Bancoex, un espacio creado para mantenerles informados sobre economía, comercio exterior y cultura en nuestro país. En el episodio de hoy, Gobierno Nacional anuncia bono especial a través del sistema patria para apoyar a familias afectadas en las tejerías. Venezuela ubica en 20% índice de prevalencia de subalimentación a pesar de la pandemia. Bancoex invita al sector empresarial venezolano a participar en la 38ª edición de la Feria Internacional de la Habana. Banco de Comercio Exterior ofrece segunda edición del programa Emprende Bancoex. Por último, Bancoex realiza primera clase magistral sobre el cacao en Venezuela. Soy Andrea Mieriterán y les acompañaré durante esta cápsula informativa Datos Bancoex. Comenzamos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros anunció un bono especial a través del sistema patria para apoyar financieramente a las familias afectadas ante las fuertes lluvias en las tejerías Estado Aragua. Ayer ordené un bono especial para todas las familias de tejería. Un bono especial que ya empezó a depositarse para darle un instrumento financiero de ingreso a la gente para resistir, lo acompañamos colectivamente con alimentos, los CLAP, lo acompañamos colectivamente con el agua, lo acompañamos colectivamente, bueno, con todas las labores de limpieza, pero también con el bono del sistema patria, del carné de la patria. Asimismo, el mandatario detalló que se llevó a cabo un balance de los eventos con todas las instituciones científicas del país mediante el estudio a fondo de imágenes satelitales que permiten comprender la naturaleza del desastre producto de la crisis climática mundial. El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Venezuela, Alexis Monte, explicó en una entrevista en el programa Al Aire, transmitido por Venezolana de Televisión, que en los últimos dos años ha mejorado el índice de prevalencia de subalimentación y actualmente se ubica entre el 25 y el 20%. Aquí hablamos de una mejora de más de 20% en tres años, es increíble, y eso es porque también la situación era muy difícil, como cada quien lo sabe, en 2017, 8, 9, era muy difícil. Y cualquier cambio comienza a notarse más. Se ajusta muy rápidamente, entonces es algo que hay que decir, se mejora, pero nuevamente, ojo, hay todavía un segmento de personas. No hay que cantar victoria, estamos ahí. Hay todavía mucho trabajo que hacer y eso lo hacemos, no solamente la FAO, por supuesto, pero el gobierno primero, el sector privado, la academia, las otras agencias, es un sistema de solidaridad y de cooperación. Monte señaló que si bien el índice de prevalencia de subalimentación ha disminuido, todavía hay una parte de la población que tiene grandes desafíos. Sin embargo, resaltó que junto a la renta petrolera, que también ha mejorado, Venezuela ha recibido en los últimos dos años más inversiones económicas. El Banco de Comercio Exterior Bancoex abre la invitación a todo el sector empresarial, público y privado a participar en la 38ª edición de la Feria Internacional de la Habana 2022, la cual se realizará en Cuba desde el 14 hasta el 18 de noviembre del presente año. Venezuela ha participado en este importante evento por más de dos décadas con el programa Venezuela Exporta, y en cinco años ha recibido el premio al Mejor Pabellón de la FIAF, destacando por su vistosidad y calidad, donde en 2.945 m2 se darán cita este año los diversos sectores productivos del país. Bancoex llevará a cabo del 26 al 28 de octubre en la ciudad de Caracas, la segunda edición del programa Emprende Bancoex, en aras de promover espacios de formación para todos los sectores productivos del país. Emprende Bancoex consta de talleres teóricos y prácticos en materia de comercio, administración, aparato legal, entre otros, diseñados especialmente para emprendedores venezolanos. Si deseas participar, inscripciones y más información, a través del correo electrónico capacitacion.bancoex.gmail.com Con la finalidad de dar a conocer la importancia de los productos íconos del país, así como estimular el emprendimiento, Bancoex, a través de la Gerencia de Asistencia Técnica al Exportador, ofreció la primera clase magistral sobre el cacao de Venezuela al personal de esta entidad financiera. Estamos muy complacidos que Bancoex extienda las manos a emprendedores en esta ruta de dar valor agregado y generar nuevas exportaciones. Verdaderamente creemos que esta iniciativa nos une, hacemos una alianza bondadosa, virtuosa, entre entidades del Estado y con el liderazgo Bancoex y la empresa privada. Nosotros creemos que, en realidad, como decía en la charla, para ser reino se necesitan armas, pero para ser imperio se necesitan alianzas. Y una alianza entre la empresa y Bancoex, un banco líder para promover exportaciones, es interesante, genera muchísimo valor agregado. Yo invito a todos los gremios que abran sus brazos. Bancoex está acá para poder ayudarnos y necesitamos estar en las manos de Bancoex para ir a los mercados internacionales que allá nos esperan. Durante la actividad se presentaron los diferentes tipos de cacao que se producen en la geografía venezolana, su historia, porcentaje de exportación, así como los particulares procesos de elaboración que hacen único a nuestro cacao. Y llegamos al final de esta cápsula informativa Datos Bancoex. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conociendo la ruta del comercio exterior en Venezuela de la mano del Eximbán de nuestro país. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn como arrobaBancoexVE y Facebook como Bancoex. Nuestra página web www.Bancoex.gov.ve Soy Andrea Mieriterán y esto fue Datos Bancoex.